Buenas noches, ¿qué tal? El Concello de Ferrol habilitará un punto de recepción de peregrinos en el puerto de Curuseiras, donde se inicia la ruta de peregrinación a Santiago de Compostela a través del Camino Inglés. El local que estuvo alquilado a un negocio de hostelería es propiedad municipal, con lo cual solamente tendrá que invertir en su acondicionamiento. Ya prevé que los fondos para esa inversión procedan del plan Urban. Además, a largo plazo el Ejecutivo también piensa que en el barrio de Ferrol Bello se podría rehabilitar un inmueble de propiedad municipal y convertirlo en un albergue de peregrinos para potenciar así este tipo de turismo. Buenas noches, hoy es miércoles 23 de septiembre, iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de la Atulia Informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. El gobierno local se muestra firme en el proceso de peatonalizar más calles de la ciudad. Asegura que no retificará el proyecto del Cantón de Molins manteniendo así el uso peatonal y avanza que se prohibirá estacionar de nuevo en la Plaza del Carbón a partir de noviembre. La CIGA reclama que más de la mitad de los petroleros contratados por Ondimar se hagan en el astillero de Navantiafene. El sindicato considera compatible la construcción de buques con proyectos de la eólica marina. El Real Corotos Josef Roles y la actriz María Bouzas premios de la Cultura Galega 2015. Desde el decano de los coros muestran su satisfacción por este reconocimiento que le llega cuando ha cumplido los 100 años. El Consejo de Ferrol habilitará un punto de realización de peregrinos en el puerto de Curuseiras donde se inicia el camino inglés, esa ruta de peregrinación a Santiago de Compostela. El local que estuvo alquilado a un negocio de hostelería es propiedad municipal con lo cual solamente la administración local tendrá que invertir en el acondicionamiento de este establecimiento y esa inversión procederá a través de los fondos del Plan Urban. A largo plazo el ejecutivo de Jorge Suárez también piensa en la rehabilitación de un inmueble, de un edificio ubicado en el barrio de Ferrol Bello para convertirlo en un futuro albergue de peregrinos. Ferrol quiere aprovechar que es el inicio del camino inglés para potenciar este tipo de turismo, el de peregrinación que tan de moda está desde la década de los 90. Por eso el gobierno de Jorge Suárez a través de la Concejalía de Patrimonio ha avanzado que habilitará un local en el puerto de Curuseiras para convertirlo en el centro de recepción y atención a los peregrinos. Se trata de un bajo propiedad ya municipal que antes estaba alquilado a un negocio de hostelería. La Concejalía de Patrimonio, Rosa Méndez, confirmó que el proyecto de acondicionamiento todavía así cuantífica, será sufragado con fondos del Urban y su plazo de ejecución será de seis meses. El Ejecutivo está pendiente también de que se pueda abrir a lo largo de las próximas semanas la calle Carmen Curuseiras cerrada por el desplome de una vivienda y recuperar así la ruta original de peregrinación. Primero, abrir o camiño, es decir, manter o trayecto original. Eso, se acomento, a Concejalía de Urbanismo, en breve, ese vai estar feito. Segundo, un lugar aseitado de recebimento dos camiñantes, o que sería aportado camiño en Ferrol. Eso también o temos, se ha definido. Ese local estará na fachada marítima do Porto, na parte baixa do que a asociación de veciños, donde antes estaba un local de hostelería. A esta iniciativa se sumará también la habilitación de un albergue para peregrinos en un edificio de titularidad municipal todavía sin concretar en Ferrol Bello, un proyecto a largo plazo. O albergue de peregrinos, lógicamente, non vamolo facer ni en mañán, ni en pasado, ni posiblemente dentro de seis meses, pero sí temos o proxecto para saber dónde ten que estar o albergue de peregrinos. Falando tamén coa Concelleira de Urbanismo, hai diferentes edificios en Ferrol Bello que pertencen ao Concello. Pois ao mellor, máis adiante, valoraremos, si é posible, en algún deles, facer un pequeno albergue. Tampouco vamos a crear aquí un gran albergue de peregrinos en Ferrol. O gobierno local descarta o edificio de aduanas como futuro albergue de peregrinos, xa que se trata de un imueble propiedad do Ministerio do Interior que tardaría en ceder e pretende ejecutar o proxecto durante esta legislatura. E Ferrol tamén pedirá fondos europeos para poner en marcha o proxecto de la memoria histórica en a antigua cárcel ubicada en el Castillo de San Felipe. Unha fortificación que está declarada como BIC, como Bien de Interés Cultural. Así lo ha avanzado na jornada de hoxe. A Concelleira de Patrimonio Histórico tamén se ha concretado que en la Cuesta de Mella, en esas instalaciones rehabilitadas, cuyo proxecto se ejecutou durante o anterior mandato, se van a condicionar para crear un museo de la ciudad. La antigua cárcel del Castillo de San Felipe acogerá el futuro centro de interpretación de la memoria histórica. El gobierno local, a través de la Concejalía de Patrimonio, estudia solicitar fondos europeos para llevar a cabo este proxecto, ya que la fortaleza está catalogada como BIC, Bien de Interés Cultural, y cuenta con ayudas para desarrollar iniciativas que tengan como objetivo dinamizar la fortificación construída en el siglo XVI. En San Felipe, por lo tanto, se va a buscar unha ubicación al lado das celdas con saída ao muro que foi o paredón, sen dúbida, un lugar de reconhecimento da memoria histórica e das víctimas do franquismo. Se estalló avanzado, además, que el gobierno local hará institucional el homenaje todos los años que se realiza en el Castillo de San Felipe a Amada García, una joven mugardesa militante comunista que fue fusilada luego de tener a su hijo en esta fortificación durante la II República Española. Dentro do que vai ser un museo da cidade, no que está a traballar Rosa, no que está a traballar Cultura, no que está a traballar Urbanismo, Turismo, o que quede que vaya a ser un centro de interpretación de toda a cidade, que será compatible, obviamente, tamén con episodios da historia da cidade, de toda a historia da cidade. Por tanto, digamos que será un contido máis amplio. O ejecutivo local tamén avanza en o proxeto do Museo da Ciudad que se habilitará na rehabilitada Cuesta de Mella. Presten atención a este dato. O 68% do espacio público da cidade de Ferrol está ocupado por os veículos. O gobierno local se muestra firme en a súa aposta de seguir avanzando en o proceso de peatonalización da cidade de Ferrol. Así que non vai retificar o proxeto do cantón de Molins e se mantendrá a zona peatonalizada, apesar das críticas e das quejas de comerciantes, hosteleros e de vecinos da zona. Tambén se vai proibir, a partir do próximo mes de noviembre, o estacionamiento na Alameda do Cargo. O gobierno local se muestra firme a hora de falar da peatonalización na cidade. Desde a Concejalía do Urbanismo han recordado que existe un proxeto de movilidade de hace ya dois legislaturas que contempla a peatonalización de máis zonas no centro e que o van a ejecutar. A Concejala desta área, María Fernández Lemus, ratificou unha vez máis que a Alameda do Cantón seguirá sendo peatonal tal e como recoge o proxeto ejecutado na súa primeira fase. Fernández Lemus criticou que os comerciantes, hosteleros e residentes da zona non le hayan dado seis meses para ver se a peatonalización funciona. Non é cuestionable que esa zona, por intereses particulares, tenga que abrirse ao público e ao tráfico. Porque genera disfunciones dentro da cidade e porque nós vamos á un modelo de cidade que é outro completamente diferente, que é un modelo de movilidade e de equilibrio. A Concejala do Urbanismo revelou que, según os estudios dos que dispone a Administración local, o 68% do espacio público está ocupado na cidade por veículos privados e seus desplazamentos son un 35% dos totales. Cando os dos peatones alcanzan o 59%, pero o espacio reservado para eles é tan só de un 32%. En esta línea, Fernández Lemus avanzou que, cando finalicen as obras de saneamiento, en a Alameda do Carbón se proibirá de novo estacionar. Además, esa apertura como aparcamiento se realizou en un momento en que as obras obligaron a abrirla outra vez, porque já hacía tempo que se había retirado o aparcamiento de allí, e esas obras han causado unos daños en lo que é o pavimento, o jabre de la Alameda, que teñen que ser repuestos. O sea, hai un compromiso por el acopio de material e o transcurso das obras de volver a deixar o pavimento no seu estado e o lógico seria, en ese momento, retirar os vehículos tamén. O gobierno local urge a la Junta de Galicia a redacción e puesta de marcha de un plan director para o Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol que atende a máis de 200.000 vecinos de nuestra comarca. En un encuentro mantenido en la jornada de hoy entre o alcalde de Ferrol, responsables de este Complejo Hospitalario, tamén a Junta de Personal se han puesto encima de la mesa outras necesidades, mejoras importantes en estas instalaciones sanitarias, pero tamén otras como, por ejemplo, dotar de unha mellor línea de transporte público que llegue a este centro hospitalario. El Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol atende a máis de 200.000 vecinos de nuestra comarca e cuenta con 2.400 trabajadores. É un centro de referencia que precisa de toda unha serie de mejoras, tal y como constatou hoxe o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, e a primeira tenente alcalde, Beatriz Estallo, tras a reunión mantenida con a Junta de Personal e a gerencia do centro. A Junta de Personal denuncia a progresiva privatización de varios servicios, como el de los laboratorios, en detrimento de unha sanidad pública, e aprovecharon para demandar unha mellora de las líneas de transporte e que se habilite como aparcamiento unha parcela municipal próxima ao Marside. En a reunión con o gerente do área sanitaria, Ángel Facio, se trasladou a necesidade de dotar con carácter de urgencia de un plan director ao Complejo Hospitalario, así como se lleven a cabo unha serie de obras, como dotar de duchas a 200 habitaciones que todavía non as tenen, que se abran en sú totalidad as plantas del Hospital Naval que permitiría, así, agilizar as listas de espera. La consellera de Traballo e de Benestar Social, Beatriz Mató, destacou na jornada de hoxe o importante trabajo que realizan os bancos de alimentos en nosa comunidade autónoma. De hecho, durante este verano os bancos de alimentos repartieron 23.000 kg de comida en 20 ayuntamientos de Galicia para beneficiar a máis de 150 familias. Beatriz Mató recordou que a xunta de Galicia tiene un convenio con os bancos de alimentos que en este ano se va a incrementar hasta os 60.000 euros para poder seguir ayudando a as familias que máis lo necesitan en estes momentos. A consellera de Traballo e Benestar, Beatriz Mató, destacou a labor da Federación Española de Bancos de Alimentos para apoiar e asistir aos colectivos en riesgo de exclusión social que, a sú juicio, son un ejemplo de gestión e aprovechamiento da colaboración solidaria e desinteresada de los ciudadanos. E para nosotros era moi importante que nada fueran acciónes aisladas e que ese compromiso pudiera plasmarse en el futuro e por iso definimos desde esta consellería pero evidentemente con a participación do resto dos departamentos de la xunta e de ustedes evidentemente da institución do Banco da Federación Galega pero tamén de outras instituciones o que vai ser a estrategia de inclusión desde o ano 2014 até o ano 2020. Beatriz Mató participou hoxe en Santiago na reunión anual da Federación Estatal de Bancos de Alimentos e se referiu á estrecha colaboración con a Federación Galega en primer lugar a través do convenio de colaboración nominativo que existe desde 2013 e que este ano conta con un incremento do 20% en o presupuesto hasta os 60.000 euros para o reparto de alimentos a entidades benéficas para que persoas sin recursos podan cubrir as súas necesidades alimenticias básicas. Persoas que vendrán á España e que vendrán tamén á Galicia e que serán galegos de pleno derecho e por tanto tínen que tener el acceso a todos os derechos e recursos que os galegos e en este caso os españoles tínen. Además, a Xunta, a FEGAM e o Banco de Alimentos cuentan con un acordo a tres bandas para dar cobertura durante a época estival á aquellas familias en situación de especial vulnerabilidade con menores a cargo. En este sentido, o Banco de Alimentos repartiu 23.000 kilos de comida en 20 ayuntamientos de Galicia este verano para beneficiar a 153 familias y 557 personas. La Ciga ha pedido en la jornada de hoy que la mitad de los cuatro petroleros que Ondimar ha encargado a Navantia, es decir, dos, se construyan en los astilleros de la antigua Astano. El sindicato asegura que este proyecto no es incompatible con los diferentes proyectos de la eólica marina que ya se están ejecutando en las instalaciones de Navantia Fene. El sindicato de la Ciga ha pedido hoy un reparto equitativo y justo de la carga de trabajo y la vuelta a la construcción naval civil en el astillero de Navantia Fene donde la central considera que de facto todavía se está padeciendo el veto que de forma oficial terminaba el pasado 31 de diciembre. Los representantes de los trabajadores están convencidos de que los cuatro petroleros anunciados por la empresa pública se construirán en Puerto Real. Desde el momento que a dirección de Navantia anunció en Xuyo que habían contratado a construcción de esos cuatro petroleros con opción a otros dos más por parte de la empresa Ondimar nos reclamamos que a metade de esos petroleros se fagan nas gradas de Fene. La Ciga prevé que el astillero de Fene va a seguir siendo un taller complementario de ferrol bajo la excusa de tener las instalaciones ocupadas en otros nichos de mercado como la eólica marina. Sin embargo recuerda el sindicato que esta misma disculpa no impide a Navantia en Puerto Real llevar a cabo la construcción de los petroleros ya que también allí se están realizando trabajos en ese ámbito. Bueno ahora mismo único que hay en construcción no es ese estereiro de Fene pues se os componentes de la eólica marina pero que para nuestro modo de ver pues son perfectamente compatibles con que en esas gradas se puedan construir dos barcos de facto o Beto para nos no se levanta mientras tanto en esas gradas no se esté construyendo montando íntegramente un barco civil. Para la Ciga no hay nada que justifique no utilizar las gradas de Fene para lo que fueron creadas la construcción naval pescadores de Merluza de Cedeira de Corme y de Lase se van a manifestar en la jornada de mañana en Santiago de Compostela para pedir que se aumente la cuota de Merluza que pueden recoger anualmente y que ronda en estos momentos los 35 kilos de toneladas de Merluza quieren que esa cifra se incremente hasta las 100 toneladas aseguran que es ridícula la cuantía fijada y que no les llega para hacer frente ni a los salarios ni al mantenimiento de sus barcos Armadores de volanteros que se dedican a la captura de Merluza provenientes de Cedeira principal puerto de esta especie en Galicia Corme y Lase se manifestarán mañana en Santiago para reclamar una cuota más justa ya que la actual la consideran ridícula cada barco tiene una cuota anual de 35 toneladas de Merluza y reclaman que por lo menos esta cantidad se eleve a 100 toneladas por barco dado que reciben sobre 3 euros por Merluza son 100.000 euros lo que pueden llegar a conseguir en un año y eso no llega aseguran para los sueldos la seguridad social y las redes a esta problemática se unen diversas multas por sobreexplotación de hasta 25.000 euros ya que los pescadores se ven obligados a registrar Merluzas como Fanecas en el diario de pesca para intentar vivir El alcalde de Mugardos El alcalde de Mugardos el popular domingo de Deus asegura que en estos primeros 100 días de mandato el concello de Mugardos ha vuelto más transparente y se ha convertido en la casa de todos El regidor destaca la modernización que se ha llevado a cabo durante estas semanas y lamenta que el presupuesto ya esté agotado un 80% antes de finalizar este año El alcalde de Mugardos domingo de Deus hizo hoy un balance positivo de sus primeros 100 días de gobierno en el municipio El regidor está satisfecho de haber cumplido uno de los compromisos que adquirió en campaña electoral Que el concello sea la casa de todos independientemente del color político de cada ciudadano El mundo donde se dé respuesta a la gente independientemente de su color político y yo creo que eso lo hemos llevado con creces como una prioridad Hemos atendido a todo tipo de vecinos con diferentes circunstancias Yo creo que eso es bueno que un gobierno sea cercano Es el compromiso que teníamos gobernar sin siglas y yo creo que ha sido un compromiso que la gente sabe que lo hemos cumplido Dedeus también destaca que en estos primeros tres meses se ha modernizado la administración local y se han agilizado numerosos problemas de particulares Por el contrario el mandatario lamenta que el presupuesto de este año esté agotado ya en un 80% Es cierto que nos hemos encontrado con un 80% del presupuesto agotado con cinco meses del año y eso dificulta mucho tener un arranque mayor en todas esas obras en las señores que vienen para ver que hay de mi calle y que está como estaba Nosotros entendemos todas esas circunstancias y lo haremos como tenemos que hacerlo planificando bien las cosas en cuanto tengamos la capacidad económica para abordarlas Como medidas más inmediatas el alcalde se compromete a bajar los impuestos especialmente a las familias más necesitadas y con menos recursos El portavoz y concejal del Partido Popular de Narón Miguel de Santiago entregará mañana su acta en la sesión plenaria de fin de mes Decidía lo comunicaba así hace unas semanas adoptar esta decisión por motivos personales Deja de ser así el candidato en estas dos últimas elecciones municipales Le va a sustituir en la lista la popular Esther Carballeira El pleno ordinario del Consejo de Narón previsto para mañana será el último para el portavoz del Partido Popular Miguel de Santiago que a principios de este mes presentaba su dimisión como concejal por motivos laborales De Santiago considera que su etapa política se ha cumplido tras dos periodos electorales en los que alcanzó ocho y cinco ediles respectivamente su lugar será ocupado por Esther Carballeira número seis de la lista del Partido Popular en las últimas elecciones municipales Y creo que llegó ya el momento de que otras personas pues cojan las riendas del Grupo Municipal Popular de Narón Yo no voy a ser candidato ya en las próximas municipales con lo cual no tiene sentido que siga siendo concejal y mucho menos portavoz Fue una experiencia maravillosa la verdad es que muy positiva un aprendizaje fantástico pero ahora llega el momento ya de dejar paso a otras personas que suman las riendas que yo he tomado estos cinco años en el Grupo Municipal El concejal quiso agradecer el esfuerzo y el trabajo de su equipo durante el último mandato así como el apoyo recibido hasta la fecha por los dirigentes populares y por los vecinos de Narón Ha habido temas que hemos sido muy beligerantes mucho como es el tema del saneamiento que nos parece que todavía es una tarea pendiente que Narón debe ser más claro apoyando el saneamiento un tema muy duro que ha sido el tema de los impuestos hemos insistido aquí en este foro muchas veces que no nos pagan muchos impuestos para lo poco que se recibe y un tema que es de la transparencia municipal es un gobierno opaco hay un pacto entre los partidos que lo forman del cual pues no sabemos hasta hace poco nada y se ocultan cosas a los vecinos muy importantes Miguel de Santiago seguirá afiliado al Partido Popular y asesorará a su grupo cuando este se lo solicite El Partido Popular defene al frente del que se encuentra Gumersindo Galego ha pedido en la jornada de hoy al alcalde al nacionalista Juventino Trigo que reactive los trámites para recuperar la nave del Consello que ocupa gratuitamente la empresa Vía Acua Galego recuerda que durante el anterior mandato ya se iniciaba esta tramitación con el objetivo de que la empresa abone y busque otra nave en la que prestar sus servicios El portavoz del grupo municipal del PP en Fene Gumersindo Galego instó esta mañana al alcalde Juventino Trigo a continuar con los trámites necesarios para recuperar la nave del Consello de la que disfruta gratuitamente Vía Acua concesionaria del servicio del agua unos trámites iniciados en el anterior mandato y que a día de hoy están paralizados según la información trasladada por el propio regidor a preguntas de los populares en sesión plenaria La cesión de las instalaciones municipales a la compañía por la que esta se ahorra un alquiler fue firmada en su día por el gobierno del bloque y por espacio de 25 años Esa inacción actual contrasta para Gumersindo Galego con las declaraciones del propio Juventino Trigo que en plena crisis del agua pregonaba su intención de remunicipalizar el servicio El Partido Popular recuerda que fue el BNGA el que en su día firmó la prórroga del contrato por 10 años más una prórroga manifiestamente ilegal para el PP ya que ampliaba los años de concesión a la empresa hoy Viacua a cambio de una serie de mejoras de todo punto ridículas El Real Coro Toshos Efroles y la actriz mugardesa María Bouza son premio de la cultura galega 2015 Desde el decano de los coros de Galicia reciben con satisfacción y con mucha alegría este reconocimiento que por cierto les llega en el año en el que han cumplido ni más ni menos que han soplado ni más ni menos que 100 velas La Junta de Galicia ha concedido uno de los premios cultura gallega 2015 en la modalidad de música el Real Coro Toshos Efroles Se trata de un galardón que reconoce la trayectoria de personas o entidades en el ámbito gallego Desde el decano de los coros de Galicia han recibido con sorpresa y satisfacción este reconocimiento a su trayectoria musical y a su apuesta por la cultura gallega Pues fue una sorpresa grata Onte por la tarde me chamó Conselleiro de Cultura de la Junta de Galicia e nos dixo que nos tiñan concedido este premio de la cultura galega 2015 en un apartado de música Para nos unha sorpresa e para todos os coristas cando yo lo dixemos pues unha le dicia inmensa El reconocimiento de la Junta de Galicia le llega al Toxos en el año en el que celebra su centenario y que ha aprovechado para organizar toda unha serie de actividades desde la publicación de un disco hasta la organización de diferentes actuaciones y conciertos en la ciudad que se completarán los próximos meses con talleres de baile y música Nos quedan tres actos que vamos a realizar no Toxos Un obradoiro de baile tradicional impartido por Quique Peón en octubro O Congreso de Música Tradicional que se celebrará o último sábado de outubro tamén que estarán presentes todos os coros históricos os novos coros de Javier Jurado Luque e outro obradoiro de gaita galega que impartirá Suso Bamonde La actriz mugardesa María Bouza recibirá el premio Cultura Galega de Artes Escénicas por ser una de las actrices gallegas de mayor experiencia y trayectoria profesional Desde el 2011 su trayectoria profesional se desarrolla en Madrid donde graba la serie de éxito El secreto del Puente Viejo El presidente de la Junta de Galicia Alberto Núñez de Hijo recibía esta tarde en Santiago de Compostela Javier Gómez Noya declarado este fin de semana pentacampeón del mundo de triatlón Gómez Noya disputaba en Chicago esa prueba y quedaba segundo tras el también español Mario Mola y se llevó su quinto mundial y el tercero consecutivo a sus 32 años se ha convertido en histórico al ser el primer pentacampeón del mundo Su próximo objetivo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 lo único que le falta por ganar en su carrera deportiva tras verse obligado a perder los Juegos de Atenas en el 2004 por un problema cardíaco terminar cuarto en Pekín en el 2008 y lograr la medalla de plata en Londres en el 2012 Núñez Fijo destacó su importante palmarés No creo que además debamos desquecer otras cosas porque junto con los cinco campeonatos del mundo hay tres subcampeonatos del mundo junto con los tres subcampeonatos del mundo hay tres campeonatos europeos y junto con isto hay nada más y nada menos que o cuarto en Pekín 2008 e o segundo en Londres 2012 Olimpiadas No hay por lo tanto ningún atleta que poda ter este palmarés Pues del tiempo del que disfrutaremos a la jornada de mañana como siempre nos informa Meteo Galicia Por la mañana en Galicia se esperan nubes bajas y nieblas en la mitad norte Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios mientras que las máximas experimentarán un ascenso entre ligero y moderado Los vientos soplarán flojos de dirección variable En Cerroel tendremos algunas nubes por la mañana y una cara de cielos despejados Temperaturas entre los 12 y los 21 grados y viento flojo del norte En titulares vamos a recordarles algunas de las noticias más destacadas del día El gobierno local se muestra firme en el proceso de peatonalizar más calles de la ciudad asegura que no retificará el proyecto del Cantón de Molins manteniendo así el uso peatonal y avanza que se prohibirá estacionar de nuevo en la Plaza del Carbón a partir de noviembre La CIGA reclama que más de la mitad de los petroleros contratados por Ondimar se hagan en el astillero de Navantiafene El sindicato considera compatible la construcción de buques con proyectos de la eólica marina El Real Corotos Josef Roles y la actriz María Bouzas premios la cultura galega 2015 Desde el decano de los coros muestran su satisfacción por este reconocimiento que le llega cuando ha cumplido los 100 años Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web en www.tvferrol.es y en nuestro canal de Youtube ver otros de los programas ya emitidos Nos vemos mañana como siempre a las 9 de la noche en Televisión de Ferrol con la información de Ferrol y Comarca Buenas noches y hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!